Música Hey que onda chicos El dia de hoy vengo a mostrarles a como realizar El easter egg de LOL En Extinction de Call of Duty Ghost Este easter egg Es muy sencillo, lo unico que hay que hacer Es dirigirnos al letrero de motel Y asegurarnos que por la parte de atras Este prendido el letrero de LOL Una vez hecho esto Regresamos a la parte frontal del letrero Y le disparamos con el sniper A L o L Hay que asegurar de no usar Munición explosiva o eléctrica Ya que si no, se activan dos letras y no sale Una vez activo LOL Cada vez que matemos a un alienígena Van a soltar pequeños Marcionitos dorados Los cuales no nos van a dar ninguna bonificación Extra, simplemente es para divertirnos Y solo dura durante una ronda Osea todo el tiempo que este un taladro trabajando Asi que lo pueden activar cuando quieran Y solo lo pueden activar una vez por partida Les recuerdo No olviden Hacer los desafios Ya que asi les dan bonificación extra Y puntos para mejorar el arma Y aditamentos Y pues bueno chicos Esto seria todo Yo me despido Nos vemos hasta la proxima Y ya he vuelto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!